Los diputados Sonia Rojas y Carlos Andrés Robles presentaron el proyecto de ley para la creación del Distrito Cuarto del Cantón de Golfito, denominado Conte Búrica. Este proyecto pretende fortalecer la participación política ciudadana activa de los pobladores del territorio indígena Conte Búrica y busca robustecer la cultura de los pobladores del territorio, conservando las tradiciones y desarrollando sus potencialidades y promover la participación ciudadana en la política cantonal, provincial y nacional de la población indígena en el Cantón de Golfito. En el marco de los derechos políticos y administrativos para poblaciones indígenas, hemos presentado el proyecto de ley para la creación del Cuarto Distrito del Cantón de Golfito, llamado Conte Búrica. Conte Búrica es uno de los territorios indígenas de la etnia Nove o Guaymí de Costa Rica, fundado en 1982. Está localizado en la provincia de Punta Arenas, cerca de la frontera con Panamá, en donde se ubica la comarca Nove Bugle de la misma etnia. Gracias. 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 Gracias.